Lo que voy a hacer acá hoy va a ser animar básicamente estos cartelitos Lo que yo tengo pensado hacer es un video para el canal con distintas animaciones O sea, un pack de animaciones hechas con un green screen Para que puedan usarlo en videos para creadores de contenido Sobre todo esto, botón de suscribir, activar la campanita, activar la notificación y bla 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 Todo lo mismo de YouTube de siempre La idea es animarlo en stream y después el paquete gráfico lo voy a estar entregando en un video Y por otro lado lo que voy a hacer hoy es una animación cortita con esta gráfica digamos Como si fuese una reproducción de un video de YouTube Esto tiene que estar todo dividido en capas, por eso son archivos de Illustrator Vamos a dividirlo en capas y después como llevarlo al After Effects y que nos los pueda detectar en capas separadas Así que voy a proceder a separar en capas básicamente Esto lo voy a sacar, los de arriba Voy a desagrupar esto, esto vuela, esto vuela, este lo borro a la manito y me quedo con esto Listo, lo que voy a hacer es animar todos estos Me parece que voy a hacer uno por uno Tipo cartel por cartel, ahí Tuki Ah, se lo voy a hacer en Premiere, en After la letra A ver si está en RGB Clave eso, si está en RGB Bueno acá lo que voy a hacer, le pongo esto, soltar capas, secuencia Tuki, tres capitas, me sirve Este lo guardo como botón 1, este va a ser el primero que anime Y ahora empieza el quilombito Vamos a empezar a importar los archivos que estuve haciendo Acá los tengo Voy a arrancar con el botón número 1 Que era como el que más visioné Y le voy a poner composición acá Así me crea una composición con todas esas capas Y lo voy a hacer con el tamaño de la capa Así me centra los puntos de anclaje, me los centra con la capa El botón acá, Tuki, todo separado en capas Eran tres capas, era bastante sencillo Lo que me imagino es que esto se despliegue Vamos con la tipografía La Monserrat no falla Y después cuando tengamos la campanita animada Se la puedo agregar a un costado Esto lo que voy a hacer es animarlo directamente en esta composición Lo voy a animar acá Y después lo voy a llevar a una composición más grande Y le voy a poner la pantalla verde Para que después no lo tenga que renderizar en alfa Y no pese tanto Voy a usar bastante el plugin Animation Composer Porque me sirve una banda este plugin Y tiene muchas presets que están buenos Por ejemplo esto Que es como un plup Una aparición con un rebote Que está gold Que si la quiero hacer a mano voy a tardar un montón de tiempo al pedo Con esto lo puedo hacer al toque Y la idea es que aparezca primero una cosa y después la otra Algo así puede ser capaz que rebota mucho Un poquito menos Me sirve Y ahora que aparezca esto Algo muy importante En los vectores cuando estamos en after Hay que apretarle este cosito que se llama Contraer transformaciones Cuando le activamos esto Nos lo detecta como un vector Y no se pixela Porque si no después cuando se le hace zoom Se pixela todo Después cuando lo llevamos Fíjense como cambia la calidad Ahora lo que voy a hacer es anclar esto a la capa de atrás Para que cuando mueva esto Se mueva todo junto Ahora lo que voy a hacer es un mate Un cuadrado básicamente Ahí Y a ver, a ver Efectos Definir mate Entonces tanto a esta capa como a la otra ¿Cómo le tenía que hacer? Tomar mate de la capa De la capa De formas Ahí Y acá lo tengo que invertir Entonces cuando yo mueva esto para acá Se va a ocultar Entonces así le puedo hacer la animación Para que aparezca Entonces también lo que le tengo que hacer Es definir el mate A este Lo pego Y le tengo que poner la capa De forma 1 Ah ok, está bien Y ahora vamos a animar el fondito Vamos a la posición Con la letra P Y Tuki le hacemos una entrada Una salida en realidad Nos llevamos para acá Y ya tenemos la animación Y lo que vamos a hacerle Es la formita esta Para que no quede Tan dura la animación Yo siempre trato de hacerlo en 80 Cada curvita 80 prox De cada lado Y queda ahí A ver ahí Epa, me gusta Ahí va Va bien me parece Suscribite O suscríbete Que opinan ustedes Suscribite Me suena muy argentino Suscríbete Creo que es Y con acento en la i Ah, el motion blur Eso me faltaba Si, ahí va Ahí estamos Ahí va bien Por ahora este Bueno, ya tenemos un botón Ojo El botón número 1 Ya está finalizado Capaz que hago dos versiones Suscríbete Y suscríbete Este es el botón 2 Bueno, vamos a copiar el texto Aprovechamos que ya lo tenemos acá Estoy pensando Como lo puedo animar Quizás pueda ser lo mismo Vamos a ponerle Manito arriba Manito click este Bueno, vamos a animar este entonces primero Le tengo que hacer Una forma que apriete Con la escala Y la idea es que esto Estas rayitas Medio como que No sé Hagan algo Ah, ya sé cómo hacerlo Mate redondo Una elipsis Una capita de formas Ahí está Lo que yo voy a hacer Es animar esta Esta capa de formas Para que aparezcan Los puntitos Todos juntos Y le vamos a definir Un mate A esto Entonces Hacemos de acá De 0 Ahí más o menos Quizás podría ser Que vayan individualmente Pero Tengo que hacer otra cosa Tuki, tuki Y acá uno Tengo que definir Un mate distinto Este va con el mate 1 Este va con el mate 2 Bueno, pero es por acá Me parece Sí, es re por acá Es por acá A ver ahí Bien Bien Eso es lo que quería Ahora que tenemos A manito La idea es A grosso modo La idea es Que la manito aparezca Más chiquita Ahí Tipo ahí La idea es que aparezca El cosito ahí Tuki Bueno, ahora creo que Lo que voy a hacer Es algo similar A lo que había hecho En el anterior Esto lo voy a Traer de acá para allá Y a esto Ahora después vemos Tuki Definimos el mate Y la curva Ya aprendí Que tiene que estar Un poquito menos Empinada Digamos Tipo algo así A ver Me sirve Y el blanco Vamos a ver Que le hago Yo pensaba Si no hacer algo así A ver Bien Me sirve Y ahora me falta La manito La mano tiene que Entrar y salir Entonces vamos a hacer Una posición Hacemos a mano esto Tipo por ahí A ver Bueno, ojo con el segundo botón Ojo Donde aparece la manito Tuki Suscribite Y cuando aparece El suscribite Van a pasar dos cosas Va a cambiar Este texto Va a decir Suscrito Y el botón Se va a poner En gris Con el efecto relleno Le pongo la capa de fondo Y le cambio este color A gris Este texto Cambiarle al color gris Y le voy a poner Suscrito Suscrito Más grande El texto Quizás Suscribite Tuki Suscrito Perfecto Pa Bueno, con estos dos botones Estamos A ver ¿Cuál es el siguiente botón? El botón 3 Uy, en este tenemos campanita Voy a animar primero esta campanita Esta capa la voy a dejar fija Y lo que voy a hacer Es el punto de anclaje de esta La voy a anclar acá Ahí Y lo que voy a hacer Es con la rotación Hacer el clásico Movimiento de campana Esto me va a convenir Anclarlo acá Le voy a hacer una rotación Así Desenme suerte Porque No sé cómo va a quedar esto O sea Yo quiero que esto se mueva Ahí está Entonces ahí cuando giro Giro esto Pero a la vez Lo que yo quiero hacer Es con la posición Que también esto Se desplace así En dirección contraria Tipo Si esto gira para allá Que esto se mueva Para la izquierda Así Por eso les digo Desenme suerte Nunca hice algo así Pero más o menos Entiendo Cómo se hace Es menos nueve Entonces le tengo que poner Más nueve a esto Como para que Se desplace la misma cantidad De Bien El comienzo A ver Este keyframe no va Son tres keyframes ¡Epa! ¡Ojo! Y ahora yo para volver Tendría que hacer Este o no Y este Al principio Como para que vuelva Ahí ¡Opa! Lo que voy a hacer Es que se mueva Digamos Cada vez que Tukey 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 Y esta campanita La llevo acá Y ahora le vamos a poner El efecto relleno Tukey Vamos a ponerla De color Blanquito Bien La campanita Bien Yo Me hubiera sido peor Lo que voy a hacer Con este Es agregarle El texto De suscribite Con el efecto relleno Le cambio el colorcito Le pongo el mismo color Que el anterior Entonces Cuando aparece la manito Que Imagino que voy a Copiar la misma Manito Así me queda La misma animación Ya voy reciclando Animaciones La gracia de estos packs Es como que Con las mismas animaciones Podríamos hacer Distintas cosas Entonces Cuando hace el click Cambia el color Ahora le hago Las curvas Como para que Entre más lento Desacelere Toca Ahí Y después de acá Va para acá Toca la campana Ah La campana La campana Tiene que tocar acá Y acá Yo creo que cuando ya Toca la campana Se tiene que ir ¿Has usado la escala Únicamente O efectos ya hechos? He usado algunos efectos Del Animation Composer Un plugin Que tiene animaciones Preseteadas Muchos otros keyframes Los hice a mano Digamos De manera manual Vamos a hacer Las finales Voy a hacer una Para que vean Que es lo que tengo en mente Como lo tengo pensado hacer Voy a crear una nueva composición En 1920x1080 Lo voy a hacer en 60 FPS Por lo menos Un estándar bastante piola Después de última Si lo quieren bajar Lo pueden bajar a menos Y voy a importar Esta composición Bueno voy a habilitar Los márgenes seguros Yo siempre lo vi Con un tamaño Más o menos Ahí Lo voy a hacer en 4K Esto como son vectores No se van a pixelar La idea Es que esto aparezca Y lo que voy a hacer Para renderizarlo Es en la composición Ajuste de la composición Lo voy a cambiar El color del fondo A color verde Un verde ahí Bien chillón Entonces Lo voy a exportar En H.264 4K Y lo van a poder utilizar Dentro de los videos Aplicándole Un efecto de croma Como para no hacer Un punto mob Y que no sea tan pesado Si no tendría que hacer Un punto mob Con alfa Claro Eso es lo que dice Luciano No quiero que se tengan Que descargar Un clip de capaz 300, 400 MB Cuando esto puede ser Un clip de 20 MB O menos quizás Es mucho más fácil Le pones el efecto Del croma Y ya te queda perfecto Bueno La idea es esto Hacerlo con todos Los botones Y después le voy a hacer Un fade out A cada uno Para que no tenga Tanto firuleta En la salida Me parece que O de última Puedo llegar a hacer Esta la inversión Lo invierto Sale así para atrás Pero eso No se Lo voy a pensar Pero bueno gente Dos horitas de stream Me voy satisfecho Porque me han salido Lindas las animaciones Hice tres botones En menos de dos horas Streameando encima Ojo Streameando Ustedes saben Que yo la suelo colgar En stream Gente Nos vimos ¡Suscríbete al canal!